Hola chicos y chicas, bienvenidos a Vivencia Semanares, podcast de Cómo se Vives 6, en el cual damos nuestra opinión y hablamos también de la cotidianidad. El día de hoy tenemos un invitado en esta sección y es Alex de Lens Blur, un podcast divertidísimo sobre cine y televisión. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Así es, en Lens Blur hablamos sobre diversos temas de cine y televisión, así como de todo lo que pasa en Hollywood. Y hablando de Hollywood, me da mucho gusto estar aquí para platicar hoy de una de las casas más famosas de ese lugar, la mansión de Pickfair.